Vos tenés que, a ver, yo... Esto se llega a cualquiera, Boca. Yo sé que es incomparable, pero Manchester City mandó un tipo seis meses a vivir en Brasil para saber cosas de Gabriel Jesús antes de contratarlo. Y si alguna cosa de la vida personal de Gabriel Jesús no le gustaba a Manchester City, Gabriel Jesús, por mejor que jugara, no iba a ir. Bueno, River hace esta especie de seguimientos que no hace Boca, claramente. A ver, vos tenés que preguntarte por qué Centurión se vino de vuelta enseguida de Europa, por qué de Brasil te lo prestaron, teniendo las condiciones que tiene. No, yo hablo...